Episodio número 9 de la que sea quizás la mejor run que hemos tenido de factorio. Vamos a ir viendo qué vamos a hacer en el capítulo de hoy. Lo último que hicimos fue esto y vamos a ir a por las tecnologías esperando conseguir estos, como en el banco. Me gusta decirle un banco porque ya sabemos, ¿no? Ingresan 40, ingresan 40 y salen 41. Aquí está, ingredientes 40, productos 41. Entonces no las dejamos caer, se van automultiplicando y hay que procesar con muchas, muchísimas, porque hay una probabilidad ínfima. Ok, si sabemos cómo funciona, hay un, creo que es un 0,7% de probabilidad, algo así, ¿no? Uranio 41 y Uranio de esto. No sé bien dónde dice la probabilidad, pero es muy, 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 muy pequeña. Creo que no está, no lo sé. Pero bueno, ahí estamos procesando eso y lo vamos a utilizar para energía. Ya en breves, no sé si necesito. Por ahora no estoy necesitando. Nos están atacando acá arriba porque estoy expandiendo. Ok, acá tenemos el cableado y las defensas. Aquí apunto. ¿Qué es lo que falta? Conexión de esto porque no tiene, esto está funcionando. Tiene escasez pero ya están pidiendo las cosas. Acá también todo esto va a funcionar. Si vemos el rango de las torretas, ahí está perfecto, no pueden pasar. Y ahí tampoco. Entonces en el capítulo anterior fue importante porque cerramos todo. Ok, yo sí quisiera sacar esto acá también. Esto no sé si está usando. Son radares y eso que conviene tener. Puedo estirar un poco esto hasta otra. Por ejemplo, ponerlo ahí y controlar esa zona. Esto lo tendría que tener, eh. Unas torretas de estas, por ejemplo, acá siempre tendría que tener. Nunca las coloqué. Pero sí, es verdad. Aquí, todo acá, toda esta zona también. Acá voy a poner un radar sin dudas. Ahora cuando estos me permitan. Radar como no tengo solicitud. A ver si puedo pedir solicitud logística, sí. No creo que pueda. Si yo agarro esto o copio. No. Lo copié mal. Tengo ahí, no sé cuántos van a traer. No importa. Luego la solicitud, ahí. Eso sí sé que lo pueden traer. El 3, ahí. Para una lucecita. Y esta zona también. Acá le voy a cancelar esto. No quiero realmente que remuevan. Lo que sí. Sí pueden poner otro de estos, por ejemplo, acá. Más de esto. Hasta donde se pueda construir. Ahí y ahí. Y bueno, ahí vamos a ir viendo. Vamos a ir expandiéndonos. Pero está controlado. Acá hay mucho petróleo. Vamos a tener una central nueva de petróleo ahí cuando lo requiera. Que vamos a tener que hacer masivos en un momento. Y ahora no sé si ir a por la... Bueno, por más tecnologías y ver qué es lo que flaquea. Desarrollar estas que son las últimas. Bomba atómica, no sé. Pero en realidad, ahora nos falta el proyecto de la energía. Es el que iba a venir ahora, ¿no? Esto es lo máximo que puedo obtener. Acá no se están trancando. Lo que puedo hacer es poner, empezar a poner de estos, acá arriba. Ah, ya hay varios. Puedo poner más de estos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos son? Tres. Lo que puedo hacer es cortar, por ejemplo, toda esta. La remuevo y ahora copio. Pego estas dos, que tienen tres. Y todas estas van a tener que... Al colocarlas van a tener que ponerle eso. Veamos si se llega a llenar una hilera. No creo que se llene. A ver si lo pueden hacer estos, que lo hagan. Y ahora directamente, si quisiéramos, por ejemplo, llenar esta. Podría remover todo esto en vez de llenar. Remuevo. Copio los de este lado. Y los pego aquí. Ahora vamos a pensar en qué hacer. A ver. Dando dos vueltas, ¿no? Dios. Ahí, le damos vuelta. Perfecto. A ver si se llena esta. No creo. Si se llena la primera va a pasar a la segunda. Y si requerimos más centrífugas, nos vamos a dar cuenta. Ahora lo que hay que hacer también... Lo que pasa es que todavía no puedo empezar a gastarlos, ¿no? Acá cuando salgan, seguro se van a ir a este. Eso está haciendo otro. No sé si empezar a gastarlos ya. Creo que no. Que no sería buena idea. Veamos cómo esto filtra. Hacia abajo empiezan a agarrar ahí. Bueno, podría ser un reactor nuclear ya. Acá afuera. Lo voy a querer proteger bien, ¿no? No sé si lo puedo hacer acá. Voy a probar, pero no sé si lo puedo hacer. Voy a dejarlo solo el modelo y después lo saco para afuera. Creo que funcionan bien de A2. Tengo entendido. Cuidado que si esto explota, explotamos todos. Es real. A ver. Esto funciona así. Va a llevar el steam. Va a llevar las tuberías estas, quiero decir. Y van a calentar. Primero lo que vamos a tener que hacer es una de estas que haga aunque sea uno de uno solo, ¿ok? De esto. Con dos y con hierro. Voy a seguir con las investigaciones. Con dos y con hierro. A ver si lo puedo hacer. Le tendría que poner hierro y ahora tendrían que agarrar un par de estos. Le voy a sacar la mitad. Cuidado que los estoy gastando, ¿eh? No tendría que gastarlo, pero bueno. Ponemos 22. Y le pongo productividad, porque esto es carísimo. Lo va a sacar hacia uno de estos. Y creo que las cápsulas también, ¿no? No, va a sacar solo esto. Voy a cerrar. Y esto es celda de combustible de uranio. Súper importante. Lo que voy a hacer... No sé si lo voy a necesitar hacia afuera, pero sí, por las dudas. Voy a sacar uno hacia afuera también. Bien, copio esto, lo dejo hacia acá, así como está, no tengo problema. Porque creo que tiene ahí cuatro nomás. Y dejamos ahí, ya está en el sistema y no lo van a usar más. ¿Tengo celdas de uranio? No. Voy a pedir que me olvidé. Acá tenemos un combustible nuevo. Ve que se pueden hacer varias cositas con esto, entre ellas esto. Bueno, con uranio y eso hago una de esas. Lo voy a robar un poquito. Para hacer uno de estos. Ah, pero le tiene que hacer una centrífuga. Voy a copiar. Esto acá lo voy a poner yo nomás. Y voy a hacer una de estas. Boom. Y le puedo colocar esto, sí. ¿Va a demorar tanto, en serio? Wow. No pasa nada. No lo quiero por siempre esto, sino que quiero que haga algunos nomás. Me va a servir para... Entre otras cosas, para el jetpack. Va a andar más rápido el jetpack con esto. Como hacemos lo mismo que acá. Así. Y esto, ahí. Y acá, uno de esos que lo saque. Si bien... Bueno, hay 18. ¿Cuánto se utiliza? Uno. Vamos a tener 18. Si es que agarran... Porque me parece que no van a poder agarrar ninguno, ¿no? A ver... ¿Esto necesita eso o no? No agarro nada. Perfecto. Lo dejamos así. Uno y uno. Perfecto. Sale hacia afuera. Y acá estos dos de afuera los tengo que copiar también. Uno. Esto quedó por fuera. Voy a aprovechar para extender uno más. Este conecta varios. Lo dejo ahí. Extiendo y luz. Luz. Perfecto. Este es el que tiene las... Bueno, evidentemente tiene de todo ahora, pero... Vamos a seguir un poco. Acá. ¿Me agarré celdas? Sí. Esto va a empezar a calentar cuando le ponga las celdas, por ejemplo. ¡Bum! Y ahora... Cuando esto caliente, van a calentar los... Bueno, tendría que traer un... A ver si puedo traer un modelo del escenario anterior, quizás. Hago algo pequeño. Veamos aquí, por ejemplo. Cargué otro escenario. ¿Ok? Estoy en un escenario que no quiero elaborar todo esto de nuevo. Y yo sabía que aquí, en este escenario, que es un escenario muy, muy avanzado... Ya está... Sí, súper, súper avanzado este escenario con un montón de cosas. Tenía acá unos... Algunos de estos. ¿Ok? Que generan bien. Es el modelo más reducido que puedo tener. Entonces lo copié directamente. Empecé a copiar esto así. Control-C. Y empecé a depurar. Por ejemplo, lo pongo ahí. Y fui depurando las cosas. Y lo reduje al mínimo. Este está bien. Es algo que... Es uno que me gusta. Entonces lo que puedo hacer es... Aquí, con Control-V. Le paso por encima. De esta forma. Me puedo guardar esto. O exportar a texto. Y copiar este texto. Este modelo es este texto. ¿Ok? Entonces es lo mínimo. Esto va a calentar aquí. Ingresa el agua. Esto está mal. En realidad. Para copiarlo lo voy a copiar bien. Que de esta forma. Por ejemplo. Ahora sí. Esto lo copio. Exporto a texto. Copio para llevármelo a otro escenario. Pero también puedo crear el plano. Dejarlo. Y ponerlo dentro de esto. Si es que lo necesito. También todos los coloco. Se supone. Pero bueno. Ahora voy a cargar la otra partida. Y estando acá. Que las cosas están mucho más tranquilas. Voy a ir a. Donde está. Importar desde texto. Importo. Boom. Y tengo esto. Lo tengo acá. Entonces. Directamente. Bueno. Voy a poner esto así. Esto no es necesario. Al parecer. Porque no estaba en el plano. Voy a eliminar. Y lo voy a hacer de nuevo. A ver si lo puedo poner en un plano. Pongo el plano acá. Y. Lo voy a editar. No. Perdón. Voy a importarlo como dije. Importarte de texto. Así. Idéntico. Boom. Y ahora sí. Con este plano. Lo importo. Lo guardo. Lo meto adentro. De este. Lo voy a dejar ahí. Todos esos. Ok. Entonces ahí quedó hecho. ¿Qué nos faltan? Bueno. Poner los robots. Ahí que trabajen. Darles las cosas que depuren. Ahí el inventario. Vamos a ver a este que le falta. No sé si le voy a hacer solicitud. Shift derecho. A ver. Sí. Estas dos cosas. No creo que. Que pueda darles. Nada. Mira. Qué mal. No era tan largo el brazo. Ahí lo mandó para afuera. Es el primero nada más. De esos. Le voy a pedir también. Combustible de estos. Para que me traigan. Y. Esto lo voy a llevar todo para afuera. En realidad. Todas estas cosas. No sé por qué se las estaba dejando a ellos. Pero casi siempre que salimos es. Ahí. 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 Y nos terminan trayendo todo nuevamente. Algunas luces acá que estoy viendo. Con el número 3. Las tengo ya. Le voy a poner listo. Las centrífugas. Por dentro. En realidad todo lo vinculado a esto. Tendría que poner todo lo que hay. Que en realidad son. Aparte de eso. Hay centrífugas. Redactor. Pero no. No las encuentro. Nunca las encuentro las cosas. Quizás empiece a escasear. Ahí. Si la primera. Bueno. Ahí está dividiendo. Para la primera. Ahí está cayendo casi completo. Veamos la segunda. Porque. Tardo o temprano. Igual. Veamos ahí. Se tiene que llenar, ¿no? No sé si lo voy a poder dejar completo. Ahora. ¿Por qué se tranca de un lado solo? Ahí está cayendo de ambos. Ah. Bien. Bien. Eso vamos a dejar lo que quede completo. Ahí. Porque. Claro. Estos van a caer hacia acá. Y eso están funcionando siempre. Constantemente. Y estos también. Ya no pueden fundir más. Ok. Ahora el restante. Lo podríamos enviar para abajo. Pero acá hay un restante también. Bien. Ahora ese que sobra. Ahí ese hierro que sobra. Sí. Podríamos fundirlo. O lo que fuese. O no enviar tanto hierro. O no sé. Aquí yo quiero que salga un complemento. De barras. Completo. Este tiene que tener mucho. Muchas barras. En el 3 dijimos. 1, 2, 3. Sí. Bueno. A ver si puede salir. 1, 2, 3. Acá. Voy a copiar. Algunos de estos que estoy agarrando de este lado. Y ya los fundo. Ok. Ok. No van a ser muchos. Pero bueno. Lo mismo. Para el otro lado. Ejemplo. Boom. Y acá. Copio. A ver si mejoraron todo. Creo que no. Que no lo alcanza. No alcanzó las cintas. Me parece. Vamos a sacar hacia afuera. Dejamos recibos. Recibos. Más recibos. Vamos a esperar. Lamentable que dentro de estos mold. Bueno. Estoy así. Voy a aumentar el flujo. Arriba de hierro. Ah. Está flaqueando. A ver. No. No está flaqueando. Tendré que aumentar el flujo. Acá pudo haber quedado sucio. El sistema. Cuidado. Que acá pasó lo mismo. Hasta que no mejore. No te puedo creer. Todo esto hay que mojarlo todo. Si no va a ser un... Todo esto hay que mojarlo todo. En un momento. Ok. Si no el sistema se corta. Hay que tener un montón de cintas. Para hacer esto que quiero hacer. Estas están bien. Si no tiene sentido. Si tenés partes del sistema con... Con cintas rojas. No tiene sentido. Tengo que pedir miles. Capaz que esto lo hago fuera de cámara. Sí. Me parece. Porque tengo que tener miles y... Mejorar todo. No está hecho. Aún. A ver. También todo esto. Sí. Creo que lo voy a hacer fuera de cámaras. Y bueno. En el capítulo siguiente voy a buscar el aceite. Ese que necesitamos. Voy a ir hacia todas estas. Que me pida. Y tengo que mejorar todo. Ok. Porque si no esto no tiene ningún sentido. Hay partes que no... Del sistema que está yendo más lento. Entonces. No. Tenemos que tener muchas, muchas, muchas cintas. Y sobre todo. Bueno. Acá arriba. Aumentar. Bastante la producción. De todas estas cositas. Si tengo mientras tenga cintas y hornos. A ver cuántos vienen. En camino. 480. Esto. Que empiezan a traer. Después lo otro lo vemos. Porque vamos a ir sustituyendo con estos grandes. Vamos a poder fundir de forma más masiva. Ahora igual me interesa. Voy a aumentar ese de barras. Voy a ver que traigan esas 500. Que igual no son... No son muchas. Ahí está. Está trayendo esto. Y esto sin dudas. Acá tiene que caer más hierro. Esto por ejemplo. Que no está siendo utilizado. Está bastante, bastante mal. Que caiga así. Si no se usa de un lado. Bueno. Tiene que caer del otro. Ahí también. Si no es suficiente esa fundición. Bueno. Las barras tienen que salir completas. Ok. Lo que estoy viendo es que no hay suficiente fundición. Ni siquiera el primario. Eso tiene que ser al revés. ¿No? Este sí. Se lo puedo lanzar. Me parece. Se lo voy a lanzar hacia arriba. Se lo voy a lanzar a este. A ver si lo agarro. Ahí. Y este. Está bien. A ver si lo puedo mandar de nuevo a este. Sí. Qué bueno. Puedo mandar un ciclo. Para que quiera agarrarlo. Algo así. Un ciclo. De. De esos. Las barras salen. Pero estos están cíclicos. Observemos. Bien. Los lanzo para ahí. Y entonces los que no lo. Está bien, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. Bien. Y esto. Bueno, entonces acá que no. Ah, no, sí. Tiene que salir, sí. Pero me llama la atención, bueno, que no pueda dividirlo de nuevo. Voy a sacar esto, entonces. Porque acá voy a querer que se vaya una parte, pero la otra parte la voy a querer dividir. Para que ingrese acá, por ejemplo. ¿Por qué se tranca solo una parte? No lo sé. Bien. Excelente de hierro, ¿no? Ahora. Está. Lo que veo, entonces. Aceleramos estas. Que son las de barras. Acelerando estas. El hierro ya está. Por lo que veo. Lo vuelvo a dividir. Y lo voy a mandar para acá. Fundo. Y esto lo voy a mandar con las barras hacia arriba. Todo un circuito. Sigo fundiendo, entonces. Y esto lo mando con barras a ver. Si. Por lo menos da un poco más de. De ayuda. Bueno. Complemento. Copio. Copio. Ahora ya estamos. Bueno. Veo. Están trancando las barras ahora en algún sentido. Por lo menos en una. Vamos a ver hasta hacia dónde van. Bueno. Se trancaron. Ahora sí. Ahora sí. Lo que falta debe haber otra cosa que falte. O algo se. Frenó. O lo que fuese. Como vemos. ¿Cuáles faltan ahora? Ninguna. Ahora las azules. Bueno. Cuidado que acá también el sistema está lento. Habría que mejorarlo. No es el más prioritario. Para que vayan rápido. Acá es el final del sistema. Pero bueno. Las azules ahora. ¿Cuál es el problema? Y escasea todo. Prácticamente. Voy a cambiar todo. Acá. Todo, todo, todo. Todo. Y empezar a ver. Las barras seguro están. Bueno. Van a faltar los rojos. Los amarillos. Hay que ponerles. Módulos. También. Los módulos son importantes. Para este tipo de potis. Porque pueden sacar más unidades. Velocidad. Aunque no sé si los van a utilizar. Estoy viendo que faltan los. Circuitos rojos. Entonces falta el cobre. Ahí. No están llegando. ¿A qué está pasando? Bueno. Problemas de velocidad. Problemas de los engranajes. Ahí. Problemas también de cobre. Lento. El cobre. Faltan módulos. Pero por sobre todo. Cintas. Y eso hay que acelerar todo el sistema. Lo que me hace una parte lenta del sistema ya es medio extraño. Ahí van a depurar. Y bueno. Capítulo siguiente. Entonces creo que... A ver el problema del petróleo. ¿Cómo está? Creo que había mejorado. Creo. Medio. Medio. Ah. Y este. Ahora hay que sacar estas. No entiendo. ¿Por qué a veces sí? A veces no. No sé. Dejo este. Entonces. Saco y pongo de nuevo. Así lo reinicia. Tendría que tener un contador. Algo. Que lo reinicie. Se puede hacer, ¿no? No sé hacerlo ahora. Pero podríamos poner un contador automático que lo reinicie cuando llegue. Que depure o algo así. Esto. Tengo que mejorar todo. No lo estoy mejorando. A ver cuántas cintas me puedo entrar. Necesito miles de cintas. No voy a frenarlos, me parece. Quedan todas las que puedan. De estas. Porque la verdad necesito miles. Me llevo bastantes. Y bueno. Capítulo siguiente. Entonces voy a estar mejorando todos los. Los de estos. Todo, todo, todo. Por dentro y por fuera. Ok. Para que no se atracen. Porque la verdad que el sistema. Queda obsoleto. Pero hay que hacerlo. Uno a uno. Hay que hacerlo uno a uno. Recorrer todas las. Estas y mejorarlas todas. No sé cómo. Cómo lo voy a hacer. Ni cuándo. Pero. Si no lo hacemos. No va a mejorar. Ok. Esto de acá arriba. Si no mejoro. Este está mejorado. Este está mejorado. Pero es el único, ¿no? Este tiene que mejorar. Estos son lamentables. Todos hay que mejorarlos. Todos hay que mejorarlos. Ir a todos los pisos. Traer un montón de cintas que no alcanzan. Porque traes 500 y no es nada. O sea, hay que traer al menos 1000. Y pasar por todos los pisos a limpiar. Supongo y a organizar. Así que. Bueno. Me voy a sacar los motores. Las turbinas estas. Que por lo menos ya sé que las traen. Que antes no las traían. 70. Los hornos estos. Que le pedí también. 350. Pero no. No realmente. Y de estas que le pedí 40 también. Ocupan cuatro espacios. Después las centrífugas. Ya sé que por lo menos las hicieron. Después cuando las pedamos de nuevo. Cuando vayamos de nuevo le pedimos más. Y los brazos estos. 250 tampoco. Llevamos pocos. Lo único que le voy a pedir son las cintas. Eso. Así que bueno. Capítulo siguiente. Entonces voy a ver cómo. A ver si construyó el oil rig este. Que lo tenía acá. Y a ver si lo puedo ver. Esto. Cinco de estas. Viene una en camino. No sé dónde está. Pero bueno. No. Vagón de artillería. Con esto. Esto habría que hacer también. Con motores. Motores no están en el sistema. Y hay muchos. En realidad hay como los vamos a usar. Mirá me trajo uno de estos. Que no lo quería. El oil rig ese. Que no lo. No lo he usado. Acá está. Ok. Se tiene que poner arriba del agua. ¿No? O no sé. Ingresa. Ahí. Y creo que los barcos. Después. Para hacer los barcos y eso. Voy a tener que. Sacar los motores. Hacia afuera. Creo que no tengo ninguno. Por eso ahí está. Estaba pidiendo. O estaba escaseando. Con los motores. Y si esto tiene. No. Bien. Los motores. Podrían salir. ¿No? Esto es lamentable. Esto. Lamentable. Pero sin dudas. Que funciona así. Esto es incluso. Y no tiene rojos. Así que bueno. Los motores. Como dijimos. Se van para acá. División. Y acá uno los guardaría. Y bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sería lo mejor? Para el capítulo siguiente. A ver. Ya que tenemos todo el control. Los barcos se van a empezar a hacer. Tenemos control de esto. No tenemos problema. El power. Con esto va a estar asegurado. Lo único que habría que hacer. Es levantar estos. Quizás para que no consuman todo el carbón. Yo los borraría. Empezaría por borrarlos. Pero me toca asegurar. De que. De que el poder. Lo obtenga todo. Desde acá. No lo veo que vaya tan rápido. Veo que va rápido. Pero no tanto. O capaz que me acostumbré. A la velocidad. En realidad es rapidísimo. Eso. Turbinas. ¿Dónde están? Acá. 70. A ver si uno de estos genera la potencia. Me tendría que avisar, ¿no? ¿Cuánto genera esto? ¿Cómo voy a probarlo? Acá. Producción. 140 megawatts. Y tiene acumuladores propios. Por lo que veo. Faltan las turbinas. ¿Qué me tendrían que traer? Ah, mira el banco. ¿Cómo va? Voy a poner más. Voy a poner más. No es para que lo agarrara siempre él. Pero nada. Esto en un momento se va a llenar. No creo que se llene ahora. Pero en un momento sí se va a llenar. Está bien. Vamos a ver si traen nuestras cosas. ¿Dónde están estos? Turbinas esas. No sé qué tan lejos pueden estar. Ahí. Bien. Esto no se hizo aparecer tantos. Y esos tengo 10 que creo que no los voy a usar. Muy a poco. Vamos haciendo todo. Me bajo. Me bajo. Voy a bajar los robots que construyan ellos. Que no me traigan los desechos. Ahí están todos. Abre el agua, eh. Si no alcanza el agua. ¿Está todo funcionando al máximo? Sí. Ahora la pregunta es. A ver. Realmente. ¿Cuánto aporta esto? Ahí va por la mitad. 500 megawatts. Si yo le sumo. 2 megawatts. 100. 50. 100 megawatts. Esto. Está en el límite. Si le bajo 100. Le bajo 50. Baja la carga de los acumuladores. Empieza a flaquear. 500 de 600. No sé qué. Yo le subo. Hasta 700. Sube la carga de los acumuladores. 700 megawatts. Entonces. Yo le subo al máximo. 100 gigawatts. Abo 600 megawatts. 600 megawatts. Ok. 600. Lanza este. Hay que ver los otros. El agua está bien. Creo. No tiene ningún problema. ¿No? O el agua va por la mitad. En algunos. Pero ese es el último. Nada más. 600 megawatts. Voy a ver en los otros. Los de acá. Esa es una buena central eléctrica. Voy a ver los otros de acá. Cuánto aportaba en el sistema. Este por ejemplo. 70 megawatts. Chau. Esto puede ser un problema de carbón. Claro. 70. Cada uno del otro. Puedo ver. Ni se compara. Siendo sinceros. Esto se va. Esto se va. Esto se va. Esto es lo mismo. Nada más quería que tener robots. Porque. Si no demoro mucho en desmantelarlo. Mi librito. Robots. Trabajadores. Y me lo llevo. ¿Este cuánto entonces? 70. Si lo bajo. 50. 50 megawatts. Dios. No es muy bajo. No tiene sentido. No es muy bajo. 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 Gracias por ver el video. Bien, a mí que no me traigan el carbón. Desmantelamos entonces. Espero no haya problemas, ¿no? Con lo otro, si no, aumentamos, pero... Menos el carbón. Se puede hacer una solicitud también para que el carbón siempre quede en 1 o en 0. En vez de 50 infinito, podemos poner 50, 50. Que siempre sea 50. Entonces, cuando no es 50, el resto lo tira. Lo cual está muy bien. A ver estos, si los pierdo, quedan adentro de estos y los remuevo. Quizás. Y esto... También no va a tener ningún problema. Bien, lo hacen muy rápido. Desmantelamos. Todo esto lo voy a sacar para afuera y lo voy a usar luego, ¿no? Saco todo esto. Bien, no sé cuántos quedaron. Espero no sean muchos. Elimino. Elimino. Y esto también, ¿no? No voy a querer más. Puedo sacar todo esto, incluso. Sin preocuparme mucho por lo que hay allá adentro. En realidad... El aeropuerto creo que lo voy a querer. Podría eliminar tuberías. Ahora el libro, ¿eh? Que no haya quedado adentro de uno de estos. Tendría que limpiarlos antes, sí. Yo creo que voy a pedir todos los que haya de estos. Y no creo que no haya ninguno construyéndose, no lo sé. Y no creo que haya dejado... Cosas adentro de uno y lo haya removido, ¿no? Si hay, por ejemplo, un cofre. Y yo remuevo el número 2. Las cosas que están adentro del cofre quedan... Dentro de ese, no lo sé. Habría que fijarse. Bueno, pero por aquí lo vamos dejando. Entonces, gran capítulo. Nos vemos en el siguiente. Hay muchas cosas para ordenar. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!